Vivo por ella Vivo por ella yo también No te meto, gastar celoso Ella entre todas ellas es la más Dulce y caliente con un beso Ella me la no siempre está Para pagar mi soleta Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita Al tocarme suavecita Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella y nadie más Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vida Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Si ella me da la vida, no digo si está justo a mí Si está justo a mí Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de los largos pasos Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Cada día una conquista, la protagonista es ella también Vivo por ella y nadie más dándome siempre la salida Porque la madre es así, fiel y sincera de olvidar Vivo por ella quien me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Por ella también Por ella también Por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!